Bueno, pues mi nombre es Víctor, vengo de México, tengo 22 años, estoy estudiando odontología en mi ciudad, Sinaloa. Este, pues uno de los pasatiempos que más me gustan es pues tocar la guitarra y cantar y de vez en cuando practico parkour. Por un mes, por un mes, pero ya me quedan nada más dos. Fue la oportunidad que se me presentó, sí tenía pensado venir al Reino Unido pero como turista, no lo había pensado como estudiante u otra cosa y no sabía que había más escuelas de lenguas en otros lados. Se me presentó aquí y dije, bueno, pues voy a tomar esa decisión. Pues mis compañeros son muy sociables, uno se puede divertir mucho con ellos, se hacen chistes buenos. Y los maestros que tengo, la verdad es que se hacen las clases dinámicas y pues uno no se aburre, se le pasa rápido el tiempo. Turquía, Japón, Italia, Rusia, Alemania, hay que más, Taiwán y Brasil. Y creo que son todas las que recuerdo. Debe de armas, pero no me acuerdo. He participado solo en DOF, que ha sido el club de conversación aquí en Tu Casa hace los lunes y un club de conversación nocturno en Medicelle. Y lo que me gustó de ahí fue el jardín. Este es un parque que está pues ahí cerca de la parada de Bournemouth Square. Y además fui a Poumopía y me gustó mucho pues subirme a la rueda y pues ver todo desde arriba. También visité el museo de Artusel, también muy bonito. Sí, la verdad es que sí, cuando salí de Mary Shelley pues sí caminé de noche y todo bien. Para cuando decida volver pues sabré más o menos cuánto puedo gastar, cómo me puedo manejar, cómo se usan los trenes, los camiones. Porque siempre había querido visitar Inglaterra. Sí, cien por ciento.